Kiko Hernández se ha sometido a la máquina de la verdad de Conchita en el DILAX, a fin de destapar la verdadera cara de Gustavo, el chofer y confidente de María Teresa Campos. Sin embargo, Belén Rodríguez tampoco ha salido bien parada, destapándose su gran traición a la familia Campos. Te consta que Belén Rodríguez también ha traicionado a las Campos. Era una de las preguntas a las que Kiko Hernández se ha tenido que someter. Él ha respondido que no, pero el polígrafo dictaminó que mentía. ¿Qué tenía que decir el colaborador al respecto? Según Kiko, a lo mejor tenía que haberles dicho lo de las grabaciones, pues, al parecer, Belén Rodríguez era total conocedora de las grabaciones que Gustavo tenía de las Campos. No obstante, ha justificado a su ex amiga asegurando que ella era más amiga de Gustavo que de las Campos. Sin embargo, estas palabras no han hecho ninguna gracia a Carmen Borrego, presente en el polígrafo y una de las afectadas por él mismo. Eso de que Belén es más amiga de Gustavo que de las Campos es algo nuevo. Sí, es un dato que te doy, ha insistido su compañero. Aunque ha reconocido que, no sé si ahora mismo se llevan bien porque no sé nada de ella desde noviembre. En ese sentido, y según el resto de colaboradores, ahora mismo Belén y Gustavo no se hablan. Terelu dijo el otro día que no, confirmó Lidia Lozano. A lo que Carmen Borrego añadió que Terelu lo que dijo es que Belén no le cogía el teléfono a Gustavo.